¿Cómo se llama ese joven? Todo el mundo lo conoce. Es Tintín. Fíjate en eso. El unicornio. Milú, esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia. El secreto del unicornio. Gracias. Por cierto, soy Tintín. Haddock. Archibaldo Haddock. ¿Qué tal su set de aventuras? Capitán. Excelente. Encontradlos. A los dos. Si Sakarin encuentra el barco antes que nosotros, se acabó. Estamos salvados. ¡Es una señal divina! ¡Capitán! ¡Lo está haciendo bien! ¡Evónimos! ¿Ha alcanzado algo? Cielos. ¡Aguanta de ti! ¡Aguanta de ti! ¡Aguanta! ¡Aguanta de ti! ¡Aguanta de ti! ¡Aguanta de ti! ¡Aguanta de ti!